¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. Bueno, en este video les traigo mis mascarillas favoritas para tener una piel de porcelana y sin maquillaje, para que puedas lucir ese rostro hermoso, sin la necesidad de estarte aplicando maquillaje todos los días. Y bueno, pues si quieres ver ese video, acompáñame a aplicarme mis mascarillas y te voy a estar trayendo diferentes mascarillas para que te las apliques todos los días en tu rostro o por lo menos tres veces por semana. Y bueno, pues estas mascarillas que yo estoy utilizando te ayudan a prevenir las arrugas, a rejuvenecer el rostro. También le da ese brillo natural a tu rostro, te ayuda a cerrar los poros muy bien. Y vean, no traigo ni una gotita de maquillaje para mostrarles. Y bueno, pues entonces vamos a verlo. Te invito a verlo y no olvides que todos los días tenemos videos. Besitos. Ok, para nuestra primera mascarilla voy a utilizar cuatro aspirinas. Ya las saqué del paquetito. Voy a utilizar miel. Vean, para que vean que siempre en mis mascarillas se utiliza la miel. Ya se me terminó ese tarro. Ahora voy a empezar con este. Y es muy importante que utilicemos un recipiente que sea de vidrio. Es muy importante también para apachurrar nuestras aspirinas necesitamos algo que sea de plástico, que no sea de metal o que no sea una cuchara. Y si es una cuchara, pues lo mejor es que la utilicemos de plástico y no de metal. Ok, entonces vamos a empezar a prepararnos las mascarillas. Y lo primero que voy a hacer va a ser poner las cuatro aspirinas en mi recipiente. Y las voy a empezar a apachurrar hasta que se haga polvito. Ok, ahora ya que la tenemos hecha polvito, voy a comenzar en aplicar la miel, en vaciar la miel. Así es suficiente. Y van a ver qué hermosa les va a quedar el rostro con esta mascarilla. Súper precioso. Ya que tenemos ahí la miel, entonces la vamos a empezar a revolver. Con nuestra aspirina. Bien revueltita. Se va a hacer como algo pastosito. Es mejor aplicar miel que agua. Muchísimo mejor. Vean cómo se hizo un tipo patita blanca. Ahora sí, vamos a aplicarla en el rostro. Ok, ya que tenemos nuestro cabello agarradito con una bandita aquí hacia atrás y tenemos una bata o una blusa viejita o lo que quieras ponerte antes de aplicar tu mascarilla. Vean, ahora ya la tengo aquí preparada. Preparada, vean, ya está súper preparada. Ahora la voy a comenzar en aplicar en todo mi rostro. Me voy a empezar a aplicar aquí en todo mi rostro con la misma paletita, no importa. O si quieres utilizar una brochita, pues también la puedes utilizar, pero la brochita se queda con la mayoría del producto. Y ya que la apliquemos, les voy a decir ahora lo que tenemos. Es muy sencilla esta mascarilla y súper potente. Muy, muy potente. Para lo que queremos lograr, esa piel de porcelana y vernos hermosas sin maquillaje. Vamos a tratar de evitar el rededor de nuestros ojos, ya que esa es una parte muy delicada. También lo vamos a aplicar en el cuello, ¿ok? En nuestra nariz. Si tienes parte... ¡Suscríbete al canal! Ya se pasaron los 20 minutitos, vean, se me quedó un poquito pegajosilla. Entonces ya la vamos a enjuagar con agua tibiecita, no caliente, no fría, sino tibia. Y si tienes unas cositas así, son como unos pequeños estropajitos así, entonces le puedes dar así para quitarte todo el exceso. Si no, pues con tus puras yemas de los dedos, ¿ok? Entonces déjame. Ok, ya enjuagué mi rostro, si se ve un poquitito rojito aquí no importa, es por la exfoliación que hicimos. Este, ahora con una toallita limpiecita voy a secar a toquecito nada más. Y queda la piel suavecita, fresca. Muy bien que queda la piel. Bueno, para esta mascarilla vamos a utilizar avena, miel y un huevo. Ok, calenté un poquito la miel, pero creo que se me pasó. Le puse muchos minutos y se ve caliente. Ok, entonces tengo aquí ya la miel. Ahora le voy a poner una cucharadita de avena. Y le vamos a poner la pura clara del huevo, ¿ok? La pura clarita, porque no vamos a desperdiciar tampoco la yema. La yema la vamos a utilizar para otra cosa. La mascarilla, entonces solo vamos a utilizar la yema del huevo en esta mascarilla. Y la vamos a mezclar las tres juntas, la miel, la avena y la yema del huevo. Ya que tenemos esta mezcla, ahora sí la vamos a aplicar en el rostro. Entonces vamos a aplicarla. Y yo la voy a aplicar con esta brochita, porque la palita no agarra mucho, ¿ok? Para esa mascarilla necesito una... Bueno, aquí ya tengo preparada mi mascarilla. Se ve un poquito rara, pero van a ver lo eficiente que es y qué hermoso les va a quedar el rostro. No se van a arrepentir. Esta mascarilla les ayuda para las arrugas, para prevenir las arrugas, para cerrar los poros. Para muchísimas cosas esta mascarilla es buena. También, si quieres aclarar la piel, entonces le aplicas unas gotitas de limón, pero solamente lo utilizas por las noches. Entonces vamos a comenzar a aplicarla. Esta como es un poco más líquida, yo la aplico con la brochita. Gracias. Gracias. Y ya que pasaron los 20 minutos, vean. Qué seca está y se siente un poquito que así como durita. Entonces ya la vamos a enjuagar muy bien. Como les digo, si tienen... Mis amores, ya me quité la mascarilla. Y vean qué bonita deja la piel. Se siente bien suavecita, que si pudieran sentirla. Mira, yo nada más voy a secar mi rostro. Bueno, para nuestra siguiente mascarilla vamos a utilizar aceite de coco extra virgen, orgánico, que viene siendo este. Si no tienes de este aceite de coco, puedes utilizar de olivo. Y si no es orgánico, bueno, pues no importa, puedes utilizarlo igualmente. Y la miel, acuérdense que nuestro protagonista aquí es la miel, es el ingrediente que yo siempre utilizo. Y utilizo la clarita del huevo, ok, para no desperdiciarle. Entonces lo primero que voy a aplicar va a ser la clara del huevo. Le voy a poner aceite de coco. Solamente esto, no le vamos a aplicar más. Ok, aunque seas de piel grasa, puedes utilizar poquito aceite de coco, pero tiene que ser orgánico, ok. No apliques demasiado. Y la miel es para todo tipo de piel. Después vamos a aplicar la miel. Bueno, pues ya tengo aquí lista mi mascarilla. Y esta es la que lleva el aceite de coco, la clara del huevo y obviamente la miel. Como les digo que la miel es el ingrediente que yo siempre utilizo para todo. También les voy a mostrar en el siguiente video, bueno, en el siguiente video de mascarilla les voy a mostrar la que hago. Con fresa. Bueno, vamos a ver. Voy a ver. ¡Suscríbete! Manchada Pero no hay nada Como que la lavadora no pueda solucionar Ustedes échenle ahí No le hace que acabo Ahorita nos bañamos Échenle ahí Ok chicas Ya pasando los 20 minutitos Me la voy a retirar Lo coro se me siente bien estirada Y bueno pues déjenme la enjago Como les digo va a ser con agua tibiecita Ok entonces Súper eficiente después de cualquier Mascarilla vamos a utilizar un cubito De hielo No importa que te lo pongas Directo ya que va a ser en cuestión de Menos de un minutito Le damos así Por todo nuestro rostro Como es rápido No nos va a quemar ya que no lo vamos a dejar Ahí todo el rato ok Y esto nos va a ayudar a mantener Esos poros bien cerrados Y a que nuestra piel Se vea de porcelana Ok Ya que lo tenemos así todo Ya está Nos lo retiramos Y esperemos un ratito Van a sentir el rostro bien frillito Y ahí lo vamos a dejar así Abiertos vean Ok Entonces espero que les haya gustado este video Y las veo en el siguiente Bye Chau 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 Chau